muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls y hoy os voy a enseñar una build muy curiosa ya sabéis como siempre viene siendo habitual y en esta ocasión vamos a ver cómo pasarnos el juego utilizando una campana pero no como se suele utilizar normalmente las campanas que es utilizando milagros o maleficios en este caso es a melee ya digo que es una build muy curiosa pero es muy entretenida muy divertida y la verdad es que se puede hacer un daño bastante considerable así que vamos a ello os voy a ir guiando prácticamente hasta el final del juego sobre todo desgranando algunas zonas que os iré diciendo cómo hacerlas porque es un arma poco convencional no es lo mismo enfrentarnos a una zona con una espada con un espadón que con una campana de acuerdo así que las zonas más complejas os las iré detallando y enseñando de la mejor forma posible cómo tratar de solventar dichas zonas para empezar me voy a escoger como no podía ser de otra manera al clérigo que lleva la campana por defecto y como regalo inicial como obsequio el material de curación cabe decir que lo vamos a hacer desde el principio es decir vamos a pasarnos el juego desde el principio esto al final utilizando sólo una campana de acuerdo nada más empezar cogemos la antorcha y el alma de no muerto perdido y una vez que lleguemos a mayula pues nos enfrentaremos a este buen hombre a maulín con la propia campana que como veis hace daño eléctrico y es muy sencilla de utilizar simplemente colocándola en la mano derecha tenéis que presionar el botón r2 o rb de acuerdo si presionáis el rb os va a hacer el milagro que en este caso tenemos curación y es lo que no buscamos una vez que lo derrotemos recogemos el set de saldora y en la parte superior un fragmento de titanita como viene siendo también habitual recogemos los cinco huesos de regreso que junto a la tablilla del pacto de los campeones encendemos la hoguera de mayula hablamos con el heraldo para que nos dé el frasco pero no lo hagáis así como yo os dejo esta muerte gratuita nos dará el frasco y al lado de la herrería recogemos estas tres gemas de vida y el alma de soldado anónimo de camino a heide recogemos el alma de no muerto perdido tocamos la hoguera esto es nuevo pero vais a ver el porqué normalmente esto nunca lo hago y recogemos el alma de soldado anónimo una vez hecho esto regresaríamos a mayula y nos dirigiríamos al bosque de los gigantes caídos nos tiramos por aquí para recoger el hueso de regreso y el alma de no muerto perdido y encenderíamos la hoguera de melentia una vez hecho esto ayudándonos con la maza que lleva el clérigo que la vamos a utilizar para matar a los geckos porque si no es imposible matamos a este de aquí arriba y nos soldará dos fragmentos de titanita nos consumimos las pequeñas almas que hemos ido recogiendo hablamos con melentia y le vamos a comprar la llave del enigrast regresaríamos a mayula abrimos la herrería y mejoramos la campana hasta más dos una vez hecho esto chicos pues ya nos podríamos enfrentar al jinete dragón porque aquí no va a haber truco que valga simplemente es a golpe de campanazo veis que de momento el daño no es mucho pero es más que suficiente para matarnos al jefe es muy sencillo porque aunque no he activado las palancas para hacer más grande el escenario simplemente girando a su alrededor lo matamos sin ningún tipo de problema el único inconveniente es que la campana tiene poca durabilidad pero bueno es más que suficiente ahí veis que tengo equipada la campana pero no la he utilizado en ningún momento veis como casi me quedo sin la durabilidad de la propia campana y la maza lo único que hago es tenerla ahí por si acaso para como os digo matar a los huecos que vamos a ir necesitando una vez muerto el jinete del dragón matamos a alicia tirándola por el acantilado volveríamos a melentia y con las almas que hemos obtenido vamos a comprarle la rama de antaño fragrante hablamos con ella y nos dará el anillo serpiente plateada codiciosa más uno después nos dirigiremos a los bosques sombríos recogemos tanto los huesos como las gemas de vida despetrificamos con la rama a rosavet activamos la palanca llegaríamos a la zona central de los bosques sombríos recogemos el alma de caballero orgulloso y de aquí encenderíamos la hoguera de bifurcación desde aquí activamos al ogro para que golpee lo esquivamos porque con poca adaptabilidad nos va a dar ya que el clérigo creo que empieza con 4 de adaptabilidad y recogemos el anillo de lágrima de piedra roja que ya sabéis que aumenta el daño físico con poca habitabilidad vamos a la zona de las sombras del bosque sombrío recogemos este alma el que hay enfrente aquí yo primero golpeo con la campana para distraer a los enemigos incorpóreos cogemos este alma de soldado anónimo y un poquito más adelante ya sabéis lo conocéis de sobra el anillo clorantin más uno que nos aumenta la regeneración de esta mina llegaríamos a la siguiente hoguera de los bosques sombríos saltamos por aquí para recoger el alma de guerrero valiente y las 3 bombas incendiarias en la zona donde está el hombre escorpión nos equipamos la maza veis y aquí importante vamos a matar a este gecko hacemos primero ataque en carrera otro golpe normal dejamos que se vaya hacia la pared y otro ataque en carrera y este buen hombre nos va a soltar dos fragmentos de titanita un trozo de titanita y sobre todo la piedra de rayo que va a ser fundamental una vez hecho esto volvemos a la zona anterior y aquí tenemos un alma de guerrero valiente seguimos por la misma zona y aquí donde los guerreros león vamos a recoger otra alma de guerrero valiente y en la torre antes de Nazca una última alma que es un alma de guerrero valiente en esta misma zona nos encontraremos a Grandal el del pacto del peregrino de la oscuridad lo tenemos que matar y nos soltará la campana del dragón que es la que vamos a utilizar un poquito más adelante de acuerdo porque nos pide 50 de fe hay que subir bastante regresamos a Mayula nos consumimos todas las almas que hemos ido recogiendo hasta el momento y hacemos la primera subida de nivel y como es normal se lo vamos a dar todo a la fe es bastante lo que estamos subiendo de golpe de 12 a 35 de camino al último gigante recogemos la gema de vida y el hueso de regreso recogemos las flechas de fuego las 10 que hay y nos enfrentamos a este buen hombre activamos el anillo de lágrima de peda roja para hacer más daño y lo mataríamos con la campana muy sencillito no os olvidéis de tener equipado el anillo de serpiente codiciosa volveríamos a Mayula y nos consumimos el alma del último gigante hablamos una vez más con la heraldo para subir de nivel y seguimos subiendo la fe en este caso tenemos 41 aún nos quedan 9 niveles perfecto hablo con con Leningrass y subimos un puntito más la campana hasta más 3 con los dos fragmentos que recogimos en los bosques sombríos y aquí os voy a dejar el combate completo contra el perseguidor para que veáis que no hay tampa y cartón que no utilizo la maza para nada para desgastar a los bosses y después la parte final con con la campana activamos como estáis viendo el anillo de la gremia de piedra roja y solo le doy dos golpes siempre utilizando R2 o RT de acuerdo dependiendo del mando que tengáis si utilizáis LB perdón LB RB o R1 os va a soltar va a utilizar el milagro que siempre lo podéis usar para curaros yo nunca lo voy a hacer siempre voy a utilizar las gemas de vida o el frasco de Estus a pesar de que se desgasta rápido la campana más o menos rápido salvo en un combate todos los demás he tenido la suficiente durabilidad de todas las maneras os recomiendo que compréis tanto a Leningrast como a Macduff los polvos de reparación porque en algún momento sí que vamos a echar manos de ello y luego cuando lleguemos al canciller Belanger ya ahí sí que no nos tenemos que preocupar porque nos lo vende de forma infinita pero ya digo que salvo en un par de bosses en el resto me ha dado más que de sobra ya le queda muy poquito como estáis viendo importante no apurar por si acaso como máximo dos golpes y ya estaría chicos ves que la maza siempre la tengo ahí por si acaso para los geckos pero sin usarla una vez en la fortaleza perdida nos vamos al cofre de la derecha y recogemos el asco en mortecina encendemos la hoguera que no se os olvide equiparos el anillo de filos y nos vamos a esta zona yo aquí me quedo quieto porque me lo pienso pero recogedla chicos aquí hay un fragmento grande de titanita yo luego vengo después y la recojo porque nos tocará mejorar esta campana un poquito más adelante hasta que podamos obtener y utilizar la del dragón dejamos que aparezca este perseguidor nos subimos a esta parte y abrimos el cofre cuando él se vaya para recoger una efigie y la rama de antaño fragrante ya que el anillo tenemos el más uno así que no lo necesitamos hacemos lo del baúl para romper la pared encendemos la hoguera encendemos la antorcha que recogimos al principio nada más aparecer después de la creación de nuestro personaje quemamos el pebetero regresamos a la hoguera para sentarnos y de esa manera se levantará Macduff y abrimos el cofre donde él estaba sentado y en su interior hay un trozo de titanita centellante que va a ser el mineral que vamos a necesitar para mejorar la campana del dragón hablamos con él y vamos a imbuir la campana del dragón en electricidad esto es importante chicos con la piedra de rayo que recogimos en los bosques sombríos con el gecko que está al lado del hombre escorpión de Tark volvemos a Mayula nos consumimos el alma del perseguidor veis yo aquí regreso y le voy a comprar cuatro fragmentos de titanita grandes que no son necesarios porque aquí en el baúl en un baúl de madera necesitamos o sea te encontramos dos con lo cual con lo que compréis dos es más que suficiente pero bueno yo aquí lo hice y entonces mejoro la campana sagrada del clérigo hasta más seis en este caso como tengo un trozo de titanita que nos dio ese mismo gecko que nos soltó la piedra de rayo pues tenemos suerte y la podemos subir hasta más siete hablamos con la gata y le compramos el anillo que reduce el daño de las caídas una nueva subida de nivel y se lo seguimos dando a la fe nos vamos de camino a las alcantarillas recogemos este hueso de regreso encendemos la primera hoguera de las alcantarillas y aquí os voy a mostrar el camino donde vamos a encontrar otra titanita centellante no lo voy a editar ni tampoco voy a acelerar el vídeo para que lo veáis bien aunque creo que ya lo conocéis pero bueno siempre es bueno recordarlo ya que no se suele pasar por esta zona habitualmente y aquí encontraremos otra titanita centellante ya sabéis que vamos a necesitar quince no os preocupéis que las vamos a encontrar más que de sobra y prontito y podéis recoger también la rama de antaño flagrante yo en este caso no lo hago nos matamos a este hueco explosivo y recogemos las veinte flechas de veneno entramos por la puerta de niebla y a la derecha en estas tinajas vamos a recoger los tres excrementos recientes que los vamos a necesitar nos lanzamos por este hueco de escalera de aquí rodamos y en esta tinaja vamos a encontrar veinte gemas de vida que siempre vienen muy bien tened cuidado porque esta gente pega muy duro y ya llegaríamos al desfiladero negro rompemos las vasijas y recogemos esta rama de antaño flagrante llegamos al desfiladero y encendemos la primera hoguera aquí regreso a Mayula ¿por qué? porque hablo con Melentia y con esas almas le vamos a comprar unas diez bombas incendiarias recogemos el arco en la herrería donde está Leningrast a continuación volvemos a la primera hoguera del desfiladero vamos por este camino nos vamos a lanzar por entre estas dos piedras y así rompemos la invasión de Victor y hacemos el truco que ya conocéis envenenamos a uno de los gigantes con los tres excrementos recientes se envenena y lo rematamos con las bombas incendiarias en el mismo instante en el que muera nos salimos del juego ¿veis? aquí lo mato y me salgo del juego lo iniciamos y nos dará la llave olvidada sin la necesidad de matarnos a los dos gigantes ¿de acuerdo? una vez hecho esto nos matamos al podrido que como veis justo me va a dar la durabilidad de la campana para matarlo no es muy difícil el podrido como máximo le vamos a dar dos golpes siempre activando el anillo de lágrima y piedra roja ¿veis? aquí está en peligro pero no se me rompe perfecto chicos una vez hecho esto regresamos a Mayula y vamos a darle 50 puntos hasta llegar justo al tope 50 puntos de fe y a partir de ahora chicos vamos a ir subiendo tanto aguante como adaptabilidad la fe ya no la voy a subir para nada ¿de acuerdo? así que el resto de subidas van a ir a aguante y adaptabilidad con la llave olvidada bajaríamos al pozo de Mayula abrimos esta zona esta puerta y recogemos la garra de dragón que ya sabéis que es la llave para el DLC de Sulva una vez hecho esto llegamos a Sulva encendemos la primera hoguera regresamos a Mayula nos consumimos el alma del podrido y vamos a comprarle a la gata las 10 calaveras seductoras que las vamos a necesitar en Sulva el resto de almas podemos aprovechar para subir de nivel ya que nos va a sobrar mucho entonces en este caso veis subo de nivel y aprovecho para subir aguante y otro poquito de adaptabilidad la adaptabilidad solo vamos a subir hasta 25 una vez en Sulva nos vamos a venir hacia este muro vamos a lanzar una flecha hacia ese mecanismo vamos corriendo nos dejamos caer sube esta plataforma y llegaríamos a la segunda hoguera que es necesario que la tengáis encendida y ahora vais a ver por qué una vez hecho esto con el anillo de la gata colocado de acuerdo vamos a entrar al santuario del dragón vamos a activar la puerta desde el fondo con las flechas ya sabéis que hay que disparar un mecanismo que está en el suelo también aprovecho mientras se está girando para presionar este otro mecanismo que en su interior hay un alma de héroe que creo recordar ahí está de gran héroe y un talismal del dragón a continuación venimos aquí tiramos calavera seductora vamos al final de acuerdo siempre por la derecha disparamos al mecanismo que está en el techo soltamos otra calavera seductora se abre la puerta que está a la izquierda y en su interior vamos a recoger las cinco titanitas centellentes que hay aquí en suma vamos a encontrar la mayoría aquí tiro otra calavera por si acaso siempre es recomendable veis cinco titanitas pasaríamos por el hueco vamos a saltar el hueco que hay en el suelo esto también os lo conocéis de sobra y al fondo vamos a disparar una flecha hacia ese mecanismo y con la flecha de fuego que nos queda el que está aquí en el interior una vez que os deshagáis de los tres enemigos el primero solo lo tenéis que matar con la campana es muy fácil buscarle la espalda y el resto utilizando los pinchos del escenario veis no es muy complicado una vez que lo hagáis podemos recoger esta alma de héroe que siempre vienen muy bien las almas esta efigie y sobre todo en el baúl de la derecha en el cofre de madera vamos a encontrar otras tres titanitas centelleantes regresamos y nos matamos a este bicho de acuerdo una vez que lo hagamos lo que vamos a hacer es atraer a este guerrero del santuario incorporio cuidado con la sacerdotisa porque aquí me comí el maleficio y fijaos la cantidad de vida que me quitó pero bueno lo atraemos y hacemos que se caiga con nosotros a la zona de los bichos estos corrosivos y ya sabéis que en la zona superior que hay una escalera vamos a encontrar el anillo de Flynn que nos va a venir también muy bien y vamos a aumentar el daño de la campana ya que es a melee así que también funciona tanto el de Philos como el de Flynn añade 50 puntos más de daño con menor carga de equipo eso es importante es decir que no tenéis que subir vigor matamos a la sacerdotisa que antes me puso fino cuidado que cuando la matamos suelta un miasma tóxico que aquí casi me lo como yo y con el arco y las 20 flechas de veneno que recogimos en las alcantarillas vamos a disparar veis aquí no me las había equipado al mecanismo que hay en el techo quitamos los pinchos que hay en el suelo y cuando se haya alejado un poquitín el guerrero del santuario veis vamos a recoger aquí otras tres titanitas centelleantes y en la zona donde hay bastantes guerreros hacemos que se caigan por los huecos es en la misma zona donde matamos a la sacerdotisa vais un poquito más hacia adelante y encontraréis esta zona y aquí vamos a recoger la llave del santuario eterno una vez hecho esto volvemos a la hoguera veis por eso os dije que era fundamental que activemos esta segunda porque ya vendríamos desde esa misma zona y no desde el principio tenemos que volver a entrar en el santuario aquí utilizamos una calabra seductora para que estos dos no nos molesten sin problemas y nada más entrar a mano izquierda encontraremos la puerta que vamos a abrir con la llave del santuario que hemos recogido ahora mismo del santuario eterno aquí hay dos sacerdotisas hay que matarlas poco a poco y una vez que lo hayáis hecho en este cofre que es el segundo empezando por el final tenemos el anillo de agarre eléctrico que nos aumenta el daño por electricidad con armas que tengan bonificación por daño eléctrico como es la campana de acuerdo y a continuación volvemos a Mayula y vamos a mejorar la campana del dragón hasta más cuatro nos faltan dos titanitas dentellantes ¿dónde recogerlas? pues aquí en el bosque de los gigantes caídos hacemos este saltito con el anillo del agarre equipado y de este cadáver tenemos las dos titanitas dentellantes con lo cual ya tenemos la campana del dragón mejorada al máximo hasta más cinco e imbuida en electricidad me consumo las almas de héroe que recogimos en sulba y seguimos subiendo de nivel en este caso como digo vamos a ir subiendo adaptabilidad y aguante adaptabilidad hasta 25 y aguante como máximo lo subiremos hasta 40 la fe ya no la voy a tocar siempre podéis mejorar también la vitalidad por tener un poquito más de barra de vida y aquí os muestro cómo quedaría la build ya estaría prácticamente terminada la campana del dragón imbuida en electricidad a más cinco anillo de agarre eléctrico anillo de clorantín más uno anillo de filos y el anillo de flin ¿de acuerdo? se me ha olvidado mostraros el anillo de lágrima de piedra roja aunque ese anillo no siempre lo utilizamos pero también es importante y aquí cómo se nos quedaría la build de momento que sería nivel 68 con una build de aguante 10 adaptabilidad 13 y fe 50 pero no os preocupéis que aún nos quedaría un poquito pero prácticamente ya estaría terminada ¿de acuerdo? a partir de aquí seguir subiendo aguante y adaptabilidad y conseguir un anillo más y haríamos ya el camino normal aquí empiezo por matarme a Nazca que facilita si conseguimos que nos haga ese pequeño chis con la cola la congregación aquí no activo el anillo de lágrima de piedra roja porque es un combate un poquito pesado eso sí que es cierto sobre todo con los sacerdotes que tiran las lanzas relámpagos son los más complicados sobre todo porque se empiezan a curar Fredja es muy sencilla con la antorcha no os tenéis que preocupar simplemente esperar a que ella lance el rayo y a una mano exactamente igual utilizando R2RT además a ella le quitamos bastante vida vais a ver incluso a una mano sobre todo cuando le hacemos daño eléctrico pero es un combate muy simple teniendo en cuenta que con la antorcha bueno pues alejamos a las pequeñas arañas y Fredja pues ya digo que es un paseo por el parque y la campana pues no se está aguantando bien porque aquí tampoco me tiré polvo de reparación de todas maneras no olvidar recoger comprar el de Macduff y el de Leningrast vale chicos pues ya tenemos otra gran alma veis regreso y sigo subiendo aguante como ya tengo los 25 de adaptabilidad no siempre os voy a ir mostrando las subidas porque no es necesario pero veis aquí ya tengo 25 de adaptabilidad y solo voy a ir subiendo aguante a continuación los 3 centinelas de ruinas ¿cómo nos vamos a matar a estos buenos hombres? bueno pues al primero desde arriba veis que le quitamos bastante vida aquí activamos anillo y lágrima de piedra roja no me pongo cloranti porque si no no me caben los 4 anillos como llevamos 25 de adaptabilidad los kitboxes son fáciles de esquivar ya lo estáis viendo y a este primero lo matamos bastante rápido fijaos que el daño es considerable una vez hecho esto yo aquí me voy a cambiar de anillo y voy a quitarme como vais a ver el de agarre eléctrico y me pongo el de la gata ¿por qué? porque voy a intentar aguantar el anillo de lágrima de piedra roja primero espero a que este segundo suba y le vamos a ir castigando un poquito hasta que suba el tercero ¿de acuerdo? pero con cuidadito en el mismo instante en el que vaya a subir el tercero nosotros nos caemos como tenemos el anillo de la gata no sufriremos daño exactamente aquí ¿veis? yo ya me dejo caer ya me cambio al anillo de agarre eléctrico aquí abajo y simplemente es sin fijar teniendo un poquito de paciencia esperando a que ellos se ataquen y aquí golpeo solo una vez la inmensa mayoría de veces si lo veo muy claro solo golpeo dos veces ¿de acuerdo? pero yo os recomiendo solo una vez si os complica muchísimo el combate no activéis el anillo de lágrima de piedra roja y así tendréis toda la vitalidad y bueno siempre tenéis pues más más oportunidad de sobrevivir ¿de acuerdo? porque aquí un golpe que me den muerto sin embargo si vais subiendo vitalidad y tenéis la vitalidad llena aguantaréis más de un golpe pero ya os digo que con la adaptabilidad que llevamos es bastante sencillo simplemente es tener un poquito de paciencia esperar a que ellos golpeen y una vez que lo hagan golpearles solamente un golpe y si lo veis muy muy claro dos este ya está casi una vez que lo derrotemos a este el otro ya solo es muy facilito y ya estaría chicos ya uno solo es fácil sencillo y para toda la familia fijaos que el daño está muy muy bien y me dio para matarme a los tres sin usar el polo de reparación la pecadora chicos pues exactamente lo mismo teniendo 25 de adaptabilidad sus golpes son bastante fáciles de esquivar porque lo más preocupante es el hitbox pero con 25 es sencillo siempre podéis utilizar la llave de la fortaleza para quemar los pebeteros y que el combate sea con la iluminación yo ya estoy muy acostumbrado a hacerlo así a oscuras y no me resultó un combate muy complicado ya veis que he utilizado muy poco la campana es decir porque le he quitado bastante vida a continuación chicos nos iríamos a la arboleda del cazador y aquí os muestro como la vamos a hacer sin matarnos a nadie veis que aquí hago yo un giro y ruedo rompe la puerta uno de los bandidos nosotros pasamos no importa que nos llevemos un golpe encendemos esta hoguera por si acaso nos matan y a continuación speedrun chicos sin más sin matar absolutamente a nadie hasta los señores esqueletos aquí subimos por la barandilla del puente de piedra todo recto sin parar yo aquí os recomiendo que os pongáis el anillo de cloranti para mayor regeneración pero si tenéis una buena gestión de estamina no hay ningún tipo de problema vamos directos hacia la palanca sin pararnos la activamos y en cuanto la activamos la activemos salimos fuera y nos vamos hacia la derecha detrás de este árbol que vais a ver un poquito ahora vendrá todo el mundo a intentar mataros pero no os preocupéis nos alejamos rodamos por aquí el puente ya está abajo y ya tenemos acceso libre hacia la zona de los señores esqueletos ¿cómo vamos a llegar a ellos? bien nos metemos por la cueva sacamos las calaveras seductoras del inventario lanzamos aquí una pasan de nosotros los esqueletos este se queda quieto este ladrón también se queda quieto y aunque este nos dispare no os preocupéis y ya tendríamos toda la zona de la arboreda hecha y ya llegaríamos a los señores esqueletos los señores esqueletos el combate es un poco pesado es más fácil de lo que parece cuestan un poquito más los señores que los propios esqueletos en sí vais a ver yo lo que hago una vez que entro me dirijo al de la derecha y poco a poco lo voy castigando no los matéis a los tres seguidos porque si no es un infierno entonces yo me mato a este primero veis como aquí sí que ya tengo uno de los polvos de reparación y los esqueletillos son muy fáciles porque veis los matamos de un solo golpe salvo que se curvan con el escudo los matamos de un solo golpe son muy sencillos son más pesados los señores esqueletos que como veis van a necesitar entre cuatro y cinco golpes cada uno me dejo a este último que es el de las ruedas esqueleto y como vais a ver las ruedas esqueletos de dos golpes mueren y justamente he llegado al límite de la campana de dragón pero me ha dado de sobra chicos a continuación pico terrenal en este caso valle de la cosecha lo que hago aquí para pasar de las pirománticas del desierto es que las atraigo sobre todo hasta que está aquí arriba porque son muy difíciles de matar y además ellas nos hacen instant kill entonces lo mejor subís hacéis que os siga que bajen las escaleras y ya tendréis el paso libre encendemos la hoguera que tenemos nada más entrar en la zona como estáis viendo y el demonio codicioso facilito no requiere demasiada importancia ni demasiada complicación y es muy fácil y pico terrenal también chicos es bastante sencillo aquí no os he mostrado ninguna imagen porque ya os digo que es bastante fácil con la campana ir poco a poco y aquí solo os muestro el combate con Tamita que tampoco es demasiado difícil ya que le quitamos una vida considerable teniendo en cuenta el arma que llevamos y ya estaría chicos teniendo en cuenta que cometemos también daño por electricidad pues se añade tanto físico como eléctrico antes del torreón vuelvo para no perder las almas y se le doy todo el aguante y ahora os voy a enseñar como vamos a hacer la primera parte del torreón ¿veis? partiendo de la primera hoguera yo aquí me pongo el anillo de la gata que no sé por qué realmente porque no es necesario pero bueno aquí lo que hago es que nos matamos a este primero solo dándole un golpe si los tenemos le podemos dar dos golpes pero a veces son muy respondones y aún así nos responden y nos golpean como estáis viendo que casi casi me mata nos curamos ahora nos va a invadir o bien Saron o bien Dennis pero vamos a pasar olímpicamente de ellos y lo que vamos a hacer es venirnos por aquí corriendo gestionando bien la estamina y vamos a hacer este saltito hacia el balcón que está a la derecha y así pasamos de todo el mundo aquí arriba hay dos guerreros alón dos caballeros alón que lo que voy a hacer es atraerlos hacia el hueco y que por lo menos caiga a uno yo en esta partida he tenido suerte y se cayeron los dos simplemente atraéis a uno que se caiga lo matáis aquí abajo subís y os matáis al de arriba tranquilamente ¿veis? ya se cayó uno ahí está y a continuación se cae el otro y ya tengo paso libre una vez hecho esto me mato al capitán de alón que hay aquí abajo vais a ver que le quitamos bastante vida aunque él me coma o sea me dé un golpe a continuación nos curamos y vamos a traer al que está aquí ¿de acuerdo? activaremos también al capitán de alón que nos soltará las flechas esta zona es un poquito complicadita esta parte porque hay que estar pendiente de las flechas de ese buen hombre y de matarnos a este otro buen hombre y veis que aquí yo pues me equivoqué me curé tarde y mal y me mato tuve que regresar y hago exactamente lo mismo chicos ¿veis? le atraigo me vuelvo a comer este golpe pero bueno esta vez estoy más atento me curó mejor aún así me vuelve a dar porque son bastante complicados y teniendo en cuenta que esta arma pues tiene muy poquito alcance muy poquito rango hay que estar muy pegados a ellos pero bueno yo voy girando porque sé que el capitán de alón me está lanzando las flechas pero ya estaría ¿veis? cuando le pegamos un par de veces aquí fácil nos colocamos en esta columna y esperamos a que lance prepare el arco y ya entramos en la puerta de niebla es posible que nos llevemos un golpe del de atrás ¿veis? el que está arriba pero bueno nos da tiempo a entrar y el demonio de fundición pues es facilito con 25 de adaptabilidad simplemente giramos en sentido contrario a las agujas del reloj en este caso sí que voy a necesitar un polvo de reparación ¿veis? aquí tengo la campana del dragón y le queda un cuarto de vida no me arriesgo aprovecho esta animación para ¿veis? consumirlo y así recuperar la durabilidad y ya lo matamos sin ningún tipo de problemas veis que el daño además es bastante considerable siempre digo lo mismo pero teniendo en cuenta ya sabéis el tipo de arma que es que no es un arma de destrucción masiva es otra forma de pasarnos Dark Souls 2 de forma divertida una vez muerto ya sabéis tocamos la hoguera de arriba regresamos al área de combate nos aparecerá este perseguidor lo matamos y nos alterará el anillo de filos perdón sí el anillo de filos más uno chicos así que vamos a añadir más daño físico y aquí ya estaría terminada lo que es la build con arma y anillos ¿de acuerdo? aquí me lo cambio y ya estaría os voy a enseñar como hacer esta segunda parte sobre todo el principio una vez que abramos la puerta nos matamos a este caballero simplemente ¿veis? yo lo que hago es que solo le golpeo una vez salvo que le stuné y ya está muerto aquí tenemos dos caballeros atraemos a este primero que va a venir su amigo después intentamos pegar a este y yo aquí os recomiendo que os bajéis al área de combate del demonio de fundición porque así los podemos matar con más calma os van a seguir los dos ¿de acuerdo? así que tened cuidado pero bueno a uno ya le hemos dejado a un cuartito de vida con dos golpes estaría muerto el problema es que tenemos al otro que también es muy respondón pero bueno ya uno solo hay que tener cuidado y suele dejar que el golpee y golpeamos nosotros aquí yo lo hice muy mal la verdad es que la estocada es tremenda y ya estaría vale ahora nos tenemos que encargar del tortugo yo siempre digo tortugo es el caballero acorazado pero me gusta llamar tortugo no sé por qué es que me recuerda a una tortuga la verdad como tiene el caparazón y exactamente igual dejamos que golpe y le golpeamos nosotros dos veces aunque vamos un poquito ajustados aquí me quedé atorado en el hueco pero bueno tuve suerte de que él se fue solo antes de activar la palanca nos saldrá este buen hombre y lo matamos con cuidadito si veis que no podéis aquí retroceded porque veis aquí estuve a punto de morir tuve suerte de que ahí tuve buena adaptabilidad y ya estaría chicos es ir poco a poco esta es la zona más complicada porque luego después con las palancas y demás no es tan difícil es ir uno a uno atrayéndoles hasta esta zona y ya está veis voy utilizando para ir quitándome de medio a todos los que pueda ahí me voy a comer creo que una flecha pero bueno no pasa nada subimos al arquero veis como digo es poco a poco les vamos atrayendo y ya está aquí lo hice bastante tarde tenía que haber hecho mucho antes si se hace pronto sí que se puede hacer que esos dos caigan y luego ya chicos pues el viejo rey de hierro es muy facilito ya lo veis apenas gasté media durabilidad de la barrita de la campana y ya podríamos acceder al castillo de Drangleic ¿cómo vamos a hacer la zona de los cetreros? pues me cambio al anillo de cloranti más uno nos vamos por detrás del árbol cuidado porque aquí hay unas rocas que nos podemos quedar atorados y simplemente es correr gestionando la estamina nunca terminéis de agotar la barra de acuerdo porque luego cuesta volver a correr simplemente corred como si no hubiera un mañana que os da tiempo más que de sobra haciéndolo como yo lo he hecho así no tenéis que mataros a ninguno y mejor da tiempo a abrirse la puerta que se abrirá sola porque ya tenemos las cuatro grandes almas llegaríamos a la puerta del castillo y yo aquí lo que hago en la puerta del castillo es que me vengo a la derecha me pongo un poquito aquí y me mato a este no importa que me haya golpeado el otro se queda quieto veis ya no lanza pernos el del fondo ahora sí pero bueno durante un poquito se queda quieto solamente cuando nos acercamos al mecanismo es cuando se activa y veis y me ha dado tiempo a matarme a los dos centinelas y activar las llaves ¿vale? de los golems y así abrimos así abrimos la puerta de Drangle los dos jinetes de dragón ¿cómo lo vamos a hacer? bueno dejamos que este golpe y que baje el arquero nos venimos a la puerta dejamos que dispare el arquero que venga el de la alabarda lo esquivamos vamos a por el arquero y le vamos a golpear dos veces si lo vemos muy claro podemos golpearle tres pero de momento aquí yo no me fío me hubiera dado tiempo a golpearle una vez más porque el de la alabarda estaba lejos y otra vez repetimos operación nos vamos a la puerta que nos persiga el alabardero y aquí veis como si que me la juego porque me da tiempo y otra vez nos vamos a la puerta que nos persiga el de la alabarda y vamos a por el arquero y en esta ocasión ya lo podemos matar y ya solo nos tendremos que enfrentar a uno solo que es muy facilito es igual que el primero pero en este caso le vamos a quitar bastante más vida a mi me mataron porque lo hice bastante mal la primera vez una vez muertos chicos lo que vamos a hacer es cuando subamos la escalera nos vamos a colocar en esta esquina rodamos dos veces para que uno de los maniquíes baje vale se oye el sonido más que de sobra como que baja aquí también me mataron porque también lo hice mal nos matamos al fantasma o bueno a este ser incorpóreo y lo que vamos a hacer es abrimos la puerta y solo estará uno no bajéis las escaleras porque se activará el otro si veis que no viene simplemente golpeáis a la pared para llamar su atención y él viene dejamos que ataque de acuerdo y le golpeamos y otra vez dejamos que ataque y rodamos hacia atrás casi siempre nos va a hacer este combo vale y golpeamos nosotros otra vez yo aquí le doy dos veces y me como un golpecito pero hacemos siempre lo mismo dejamos que el golpe y golpeamos nosotros como tenemos 25 de adaptabilidad tenemos muchos E-Frames y por eso al rodar nos alejamos bastante de su combo si tenemos poca adaptabilidad nos comemos el combo entero nos hace morraje y probablemente nos mate el caballero del espejo aquí le vamos a hacer un poquito el chis aunque como hacemos poquito daño el chis no se hace por completo pero veis como aquí de nuevo le obligo a que haga el ataque fácil del rayo nos colocamos por detrás pero como no le hago mucho daño pues él se activa en lugar de hacer el chis que normalmente cuando lo hacemos con armas que hacen muchísimo daño con resina de pino dorada y el bicho brillante él coge el bucle de hacer siempre el ataque del rayo aquí como le quitamos poca vida siempre nos va a soltar a los invasores es esto ¿de acuerdo? siempre pero bueno no os preocupéis aquí no hay que activar una vez que os saque a cualquiera de los dos de su escudo nos curamos y lo que hay que hacer es dejar que él nos golpee e ir poco a poco matando a este buen hombre ¿qué me pasó a mí en este combate? bueno pues que cometí muchísimos errores principalmente que no compré al canciller polvos de reparación y se me rompió la campana del dragón en medio del combate ¿eso qué supuso? pues que quitará muchísima menos vida en lugar de salirme yo quise continuar con el combate con lo cual se me largó en exceso este os tengo que decir que fue el combate que más me costó de todo el juego porque encima aquí vais a ver me suelta a los dos como estáis viendo asustos con pinches con lo cual es un verdadero dolor de cabeza yo aquí lo único que hago es atraerlos e irme hacia él hacia el caballero del espejo y tratar de golpearle una y otra vez veis que se me ha roto la campana con lo cual le quito muy poca vida pero como soy un poco cabezón lo ideal hubiera sido haberme salido del combate y ya estaba y haber empezado porque condiciones normales solo os va a soltar a uno ¿de acuerdo? siempre y cuando lo matéis si tardáis mucho en matar al que os invade al que os conjura os puede sacar el otro este es el combate más complejo el único que más me ha costado una vez hecho esto amana chicos esta es la zona más compleja pero vais a ver como de la forma que lo voy a hacer yo no es tan difícil porque prácticamente no os tenéis que matar a nadie aquí lo que es lo que hago speedrun simple y llanamente esta primera parte es muy fácil porque aquí no hay mis sacerdotisas aquí me como este golpe en los riñones de este buen hombre pero bueno ya os digo que con la adaptabilidad que llevamos vamos muy sobraos pasamos de estos tres ¿veis? facilito y ya tendríamos acceso a la segunda hoguera con lo cual ya hemos pasado la primera parte ¿cómo vamos a hacer la segunda zona que es la más compleja con todas las sacerdotisas? bueno pues vais a ver siempre podéis mataros a las sacerdotisas ya que los bichos semisurvejidos son más complicados porque con la con la campana solo hay un golpe que les da que es el que hace arriba y abajo entonces siempre vais a tardar un poquito más ¿yo aquí qué es lo que hago? bueno toco hoguera me mato a ese buen hombre que aunque no aparece lo hago y yo aquí paso olímpicamente de todo el mundo voy por esta zona subo hacia esta parte me lanzo veis que aquí me mataron y yo aquí lo que hago es jugármela ir de izquierda a derecha aquí me quedo atorado porque me equivoco pero es la mejor manera de hacerlo esquivando con la vitalidad llena si vais en zig zag es muchísimo más sencillo aunque ellas tienen autodrift pero bueno y abrimos la puerta ¿de acuerdo? y aquí en esta zona nos vamos a matar a estos bichos que nos siguen aquí os voy a mostrar lo que os digo ¿veis? este primero no pero ese segundo golpea es el único que les da el primero no cuando presionamos RT o R2 siempre hace un golpe de izquierda a derecha y luego uno de arriba a abajo que ese es el que le da una vez que nos hayamos matado a esos bichos sumergidos al sacerdote archidragón ese que está ahí lo atraemos a la casa lo matamos tranquilamente que es facilito además se stunea bastante bien y a continuación nos quedan tres sacerdotes más y una hechicera ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues como tenemos bastante aguante yo lo que voy a hacer es me vengo por esta zona aquí he retrocedido y entonces lo que voy a hacer es atraer al sacerdote que está con la sacerdotisa yo aquí me como un golpe a lo tonto pero bueno curaos siempre la vitalidad llena nos acercamos un poquitín hasta que se active el sacerdote una vez que se active el sacerdote corremos nos venimos por esta zona para ir un poquito más rápido y nos vamos a dirigir a la casa ¿vale? siempre pegaditos hacia la izquierda porque a la derecha no hay hueco y os caeréis por el agua puede que os comáis algún golpecillo de la maga pero bueno no os preocupéis venimos a la casa y hacemos lo mismo que el anterior lo matamos aquí dentro una vez hecho esto tranquilamente vamos a por la sacerdotisa y la matamos sin ningún tipo de problemas veis que aguantan bastante porque son bastante resistentes a la electricidad y ahora vienen estos dos ¿cómo lo vamos a hacer? facilito cogemos les atraemos hacia esta zona no vayáis por el agua dejad que os golpen o sea que hagan la animación de golpear y simplemente los esquiváis vais por las zonas de piedra que siempre vamos a ir más rápido y ya tendremos acceso a la puerta de niebla o la zona de niebla abriríamos y llegaríamos a la tercera hoguera veis ha sido sencillo simplemente les atraemos dejamos que golpeen rodamos porque tenemos mucha adaptabilidad que eso es lo importante y ya pasaríamos fácilmente la diablesa pues le quitamos menos vida porque a veces no la golpeaba pero veis como aquí utilizo el polo de reparación solo tuve que utilizar uno es bastante más sencilla de lo que parece y a continuación velestad chicos porque la cripta de los no muertos es muy fácil se puede hacer en speedrun sin ningún tipo de problemas y sin matar absolutamente a nadie velestad el único inconveniente que tiene es que a veces si nos colocamos detrás muy detrás de él no le golpeamos veis ahí no le golpeo intento colocarme un poquito hacia la izquierda golpearle en su pierna izquierda no os preocupéis porque me vuelvo a arrepentir y es importante que los 25 de adaptabilidad nos salvan y esquivamos bastante bien los golpes de velestad sobre todo los residuales que son los que más peligro tienen fijaos veis como ahí le doy en la rodilla no es necesario tampoco pegarse a la rodilla de acuerdo ya estaría en la segunda fase veis que ya estoy a punto casi de romper la campana no son combates muy muy largos realmente o sea no es un no es un desafío que digas es que es infumable ni muchísimo menos chicos el único combate complicado que se me complicó fue el caballero del espejo y fue porque se me rompió la campana el resto ya veis que ni siquiera aquí tuve que utilizar el polvo de reparación vale chicos pues velestad ya estaría ahora vamos a por el dragón guardián mucho más fácil porque le hacemos más daño veis simplemente vamos hacia su pata trasera izquierda y cuando nos pise nos apartamos y hecho y ya tendríamos acceso al santuario del dragón ¿cómo vamos a hacer el santuario del dragón? exactamente igual aquí nos curamos toda la vida regeneramos toda la vitalidad y vamos a hacer speedrun ¿cómo? muy facilito os colocáis el anillo del gorrante para tener mayor regeneración aunque no es necesario pero bueno siempre viene bien pasamos de este primero sin problemas no nos da ningún tipo de problema el de la maza tampoco este es el único que nos puede dar quebraderos de cabeza el del espadón yo aquí lo que hago es que me voy pegadito por la barandilla por aquí por la izquierda ¿veis? así pegadito y ya dejo que el golpe y ya tenemos acceso a la puerta aquí no hagáis como yo que intento cerrar esta segunda puerta no sé por qué lo hago porque no es necesario y entonces ¿qué consigo? pues llevarme un golpe gratuito placa que es innecesario y nada chicos simplemente subimos no os atacarán hasta que no pasemos detrás de este hostil aquí sí que me llevo un golpe pero bueno no pasa nada este otro que está aquí no os va a hacer nada en cuanto lo pasemos sí que se pondrá hostil pero bueno y esos dos sí que os atacarán pero bueno rodamos y ya estaría y hablamos con el dragón antiguo que no lo vamos a matar ¿de acuerdo? simplemente es para conseguir el corazón de neblinas vale chicos pues señor de los gigantes el señor de los gigantes pues es muy facilito simplemente nos tenemos que colocar entre sus piernas golpearle uno de sus pies cuando haga este ataque ¿veis? andando paso a través de sus piernas a veces ruedo porque estoy un poquito más lejos pero si estáis justamente debajo no es necesario ni rodar ni siquiera correr ¿veis que paso andando? sin ningún tipo de problema si levanta el pie nos vamos hacia el otro y seguimos golpeando además como es muy vulnerable la electricidad le hacemos más daño y es muy muy sencillito ya veis que os podéis fijar por la barra de durabilidad del arma si el combate ha sido un poquito más largo o no facilito los dos últimos jefes chicos vigilante y defensor vale aquí tenemos que tener la vitalidad llena porque algún golpe nos vamos a llevar son más fáciles de lo que parecen porque son muy vulnerables a la electricidad entonces aquí es paciencia guardando distancia dejando que ataquen y cuando ataquen golpear nosotros solo una vez tanto a uno como a otro vale yo aquí a veces me la juego un poquitín porque digo bueno tenemos bastante vitalidad sé que si me golpean no voy a morir más igual que si tenemos el anillo de la grima de pie roja activado y veis aquí por ejemplo pues me la juego que era innecesario aquí igual pero bueno es siempre posicionamiento teniendo un cuidado de los huecos que hay al fondo para no caernos ya sabéis y simplemente sin fijar dejar que ellos golpeen y en cuanto golpeen golpeamos nosotros solo una vez sin apurar ¿de acuerdo? fijaos que ya los tenemos yo siempre intento más o menos que estén los dos parejos y castigar bastante al defensor para que luego no tenga mucha vitalidad y que le dé tiempo a regenerar a revivir a la vigilante siempre intento que tenga pues un cuarto de vida aproximadamente el defensor y ya me mato a la vigilante y así me aseguro de que no le dé tiempo a revivirla porque si no sería volver otra vez a reiniciar el combate y es muy tedioso y muy pesado aquí me comí un golpe gratuito simplemente porque me confié a veces pasa eso te confías y lo peor que uno puede hacer es confiarse en los souls una vez muerta ella veis le queda el poquita vida y simplemente girando en sentido contrario a las hojas del roo lo matamos y ya solo nos quedaría en Asandra yo aquí en Asandra ¿qué hago? yo lo que hice fue utilizar hueso de regreso para activarme el anillo de lagrima de pilla roja como estáis viendo en pantalla volver a entrar al combate me dirijo hacia ella para que suelte los orbes y me alejo ¿de acuerdo? y simplemente lo que hay que hacer es esperar a que ella venga como la tenemos que matar a Melee esperar a que venga esquivar los posibles rayos que nos pueda soltar que alguno me suelta ¿veis? y una vez que ella venga que ahora lo hará ya se empieza a acercar pues la matamos a Melee ¿veis? como mucho le pego dos veces siempre es eso solo dos veces girando alrededor de ella y cuando empiece a soltar los guadañazos pues esquivamos como tenemos mucha adaptabilidad es muy fácil y así una y otra vez chicos no requiere mayor complejidad además el daño es bastante bueno ¿veis? aquí me vuelve a soltar el rayo porque me volvió a tirar otros entes hacemos lo mismo nos apartamos y dejamos que ella venga este es el más peligroso pero bueno como tenemos espacio más que de soba detrás vamos hacia el final y lo esquivamos fácilmente y ya ella viene esquivamos y ya estaría chicos run de la campana del dragón a Melee conseguida ya os digo que es una build muy divertida y que os la recomiendo encarecidamente yo aquí lo que hago es que me tiro al pueblo de reparación me curo para tener la vitalidad entera es una tontería pero bueno y aquí os muestro realmente como quedaría al final del todo del juego la build os voy a enseñar absolutamente todo primero como anteriormente la campana del dragón imbuida en electricidad a más 5 el anillo de agarre eléctrico que ya sabéis que nos aumenta el daño por armas de electricidad que lleven bonificación por electricidad importante el anillo de lágrima de piedra roja que nos aumenta el daño físico teniendo menos vitalidad el anillo de filo es más uno que nos aumenta el daño físico y el anillo de fling que también nos aumenta 50 puntos más el daño físico con menor carga de equipo y me faltaría el anillo de cloranti más uno que ahí no lo muestro que también me apoyo de él en varias ocasiones y al final nos quedaría pues un personaje de nivel 103 con una build de vitalidad 14 que subía un poquitín aguante 29 más que suficiente adaptabilidad 25 veis que no la he subido en ningún momento y la fe 50 y esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego